...cosas, la primera y de introducción que tengan buenas navidades y feliz año nuevo porque después del diálogo es difícil felicitar de corazón y además sobre la línea de la evolución es fácil celebrar una navidad por lo menos esperanzada y luminosa como debe ser, como veremos un poco ahora al final y segundo, convendría que volviéramos a recoger el hilo del principio de la lección diciendo que el diálogo se perdería si lo centráramos sobre la siguiente pregunta ¿Tiene o no tiene razón telar de Chardin? No lo he escrito en todo el tiempo y a veces hay gente lógicamente que se queja Pierre Teilhard de Chardin ¿Tiene razón o no Teilhard en su teoría? No debemos centrarnos en esta pregunta ni en su respuesta en el diálogo porque sería perder el tiempo La pregunta objetiva sería ¿Para qué sirve en una escuela de antropología la teoría telar? Esa sí tiene razón ¿Para qué sirve? Para lo siguiente, y esta es la última parte de esta segunda parte de la clase Para lo siguiente Primero, para ver que en este momento puesto que en la tierra que conocemos por encima de nosotros no hay otra instancia En este momento, el heredero universal en la tierra, repito Y no somos antropocéntricos El heredero universal de millones de años de evolución Y de miles de millones de experiencias en el campo de la materia, de lo vegetal y del animal El heredero universal es el hombre Eso ya es para que se le echen a temblar los chopos del alma a cualquiera No se puede jugar con estas cosas Toda la experiencia universal, por lo menos del planeta Desemboca en el hombre Es el responsable Y por otra parte Lo que antes era evolución subterránea Tanteo Azar, que dice Monod Y que por azar hemos llegado a Por suerte Sobre mil posibilidades A acertar El único agujero que había de salida Lo hemos acertado El heredero de este tanteo inmenso Desde el despilfarro de fuerzas infinito A través de millones de años Este, el heredero, es el hombre Todo esto desemboja en nosotros ¿Quién es pues el hombre? Esta es la pregunta ¿Qué dice Teillard al humanismo? Recuerden que la respuesta es en esta dirección Desde el pasado podemos definir el futuro del hombre No lo he traído, desgraciadamente es un libro El futuro del hombre De Teillard Podemos definirlo Y él dice que sí De una forma metafísica No concreta Pero sí metafísica Es lo que vamos a hacer Así pues Si preguntamos a Alfa El inicio de todo El principio del tiempo El principio de la aventura ¿Qué pretendes? Si le preguntamos al piñón ¿Qué pino traes dentro? Y el piñón se abre y sale el pino El pino es el hombre Si le preguntas a Alfa ¿Qué pretende? Con tanto despilfarro de fuerzas A través de millones de años En la sombra La respuesta es Pretendo La conciencia Todo esto es un proceso de concienciación De tal manera que la conciencia Otra vez la línea de Heidegger Que tenemos pintada aquí La conciencia Es lo que busca Alfa Alfa en su primera presentación En la eclosión del tiempo Alfa Está allá Buscando un camino Uno solo Que es Decirse a sí misma ¿Quién es? Notar que Alfa es Dios Pero Dios en el tiempo Por lo tanto en devenir Y entonces la pregunta es Al Dios que se mete en el tiempo Le preguntamos ¿A dónde vas? Eso es ¿A dónde vas? ¿A dónde vas en el tiempo? La respuesta es Quiero saber quién soy La conciencia Y la piedra no sabe quién es Y el vegetal tampoco sabe quién es Y el animal tampoco Por encima del animal La instancia que conocemos ahora Este sí lo sabe El nus La mente Este sí sabe quién es O debe saber En esto estamos Por tanto Todo lo que fue subterráneo Oscuro y nocturno Por debajo de nosotros Durante millones de años En nosotros es Conciente Es un proceso de concienciación Todo Al explosionar Al estallar Al concentrarse Al poder estallar Pretendía la Conciencia Esa es la meta De la evolución La conciencia Con lo cual estamos diciendo que Cuanto más Se evoluciona Más se Desmaterializa Más se Concientiza Conciencia Está en proporción inversa De la materia Total Conciencia Cero materia Puede existir Una conciencia Total Si Si hay un lugar Donde la materia Sea cero Puede haber Materia Nula Si Si hay un lugar Donde la conciencia Sea todo Otra vez Posiblemente estamos En Dios Pero es que Dios La trascendencia Es alfa Dios es el principio Y al pretender Alfa Decirse a sí misma Quien es No puede contestarse Más que Consigo misma Luego El punto terminal Al final de alfa Es omega Para que sirve el alfabeto Pues La primera letra Y la última Tienen dentro de sí Las dos Todas las posibilidades De expresión Del idioma griego Que son muchas Las mejores De ese corazón De ese corazón No se está Ahí está En 27 letras Está 27 letras Está toda la maravilla De lo que han dicho Los ruedos Que han dicho Mucha luz En pocas cosas Bueno pues alfa Al estallar Y al pasar Tanto tiempo Buscándose Se buscaba a sí misma Que no puede buscar Otra cosa Bueno pues alfa Cuando se dice a sí misma Quien es ella misma Es omega Es la terminal El final Este omega ¿Cuál es? ¿El hombre es omega? No Así pues La no esfera En la que estamos Estábamos Al terminar La invención del hombre No desde fuera Sino desde la evolución Inventar Invencionar Significa descubrir El descubrimiento del hombre Que hacemos ahora En el cual confluyen Todas las puertas Y que él por primera vez Sabe Que en él confluyen Todas las puertas Cosa que por debajo de él No sabe ni el animal Ni el vegetal Ni la piedra Este hombre Racional Equivale a omega No No Puede haber algo Por encima del hombre Puede Se inventará otra meta Puede suceder Que la no esfera Como la animalidad Se expanda durante Cientos de millones de años Y al final digan No es esto tampoco Recoja otra vez Sus puertas Se super concentra Y estalle Por encima de la no esfera Del pensante Que somos nosotros Una realidad superior Es posible Y Taylor dice Que no Él lo mira El hombre es la meta El hombre es la meta Pero no Este hombre Por eso hemos dicho Al final Cuidado que el hombre Es difícil de definir ¿Quién es el hombre? Yo O mi abuelo De hace dos millones de años Que hay poca diferencia Entre los dos Yo O mi nieto Nieto ya Dentro de 50 años Que será más diferente de mí Que yo Del paleolítico ¿Quién es el hombre? Entonces estamos viendo Que el hombre Como todo el subsuelo Que tiene por debajo Es Un ser Que está Deviniendo también No puede haber Definición del hombre Estable Porque el hombre Por definición Como la planta Y el animal Deviene Luego toda definición Del hombre Habrá de ser Temporal Histórica O descriptiva Deviene El hombre no es un sustantivo Es un verbo Eso no lo sabemos Decimos El hombre es El hombre es un verbo Se conjuga Es Era Será Pero las tres partes juntas Forman el hombre Por tanto Todo lo que el hombre Ha sido Era Todo lo que el hombre Es Y todo lo que el hombre Será Este si es el hombre Este si es el hombre Pero acabo de decir Que todo lo que el hombre Ha sido Y todo lo que el hombre Está siendo Es infinitamente menos Que lo que el hombre Próximamente será Así que del hombre Nada Nada porque acabamos de llegar Al tablado de la historia Acabamos de llegar Pertelite intuye una cosa Y dice Evidentemente el hombre No es hombre El hombre en si Posiblemente si Se lo he dicho El niega que haya por encima Otra instancia Otra eclosión Posiblemente no hay Digo posiblemente Porque el Es modesto También Posiblemente no hay Posiblemente por encima del hombre No hay Otro ser Pero entendamos bien El hombre El hombre tal Como ha de llegar A ser Por tanto Omega no es el hombre Que conocemos Pero si Omega Quizá es el hombre Que viene Y que viene por encima De nosotros O desde nosotros Y como se intuye Pues a través del pasado Que ya hemos descrito Se puede hacer El perfil La fisonomía Del hombre Y él Llega a la idea De la socialización Del hombre Se le puede brindar Al gobierno Y tendría aquí Todo un libro Que no tiene que ver Evidentemente Con el socialismo Bueno La idea sí Socialización Dice Teilar Que así como el hombre Si lograra Barrer Por debajo de sí Todo lo que Lo que le sostiene Se quedaría En piedra O en alfa Que broma ¿Verdad? Si barres el subsuelo Te hundes Al principio de la evolución Evidentemente En tanto estamos aquí En cuanto estamos Soportados Por millones de años De evolución Está dicho ¿No? Igualmente El hombre Que barrera de sí Toda la humanidad Que hay por delante De él Nuestros abuelos Paleolíticos Neolíticos Bronce Lleros De adelante Si lo barren Nos quedaríamos En el pareizo terrenal A la nieve El hombre primitivo Neandertal Eso fue el primero Esto sabía Teilar mucho Bueno Así que si el hombre Quitara de debajo De sí Lo que tiene debajo Se quedaría No hombre Roto Se quedaría Preludio De evolución Alfa Núcleo primitivo Imposible De descifrar Y de leer Pues bien Así el hombre Futuro Supone necesariamente Por debajo El hombre Que estoy siendo Yo El hombre de mañana No será Si nosotros No somos Lo que estamos siendo Y lo que nos deberá De ser Entonces en el hombre Confluyen Todas las fuerzas Diacrónicamente Del tiempo Todo lo que el hombre Ha sido Y todo lo que El ser ha sido Desemboca en mí Pero no desemboca Todavía en mí Todo lo que el hombre Está haciendo Fíjense La vertical funciona La horizontal Cualquiera de nosotros Es Bueno es Siendo muy optimistas Cualquiera de nosotros Este hombre Del siglo XX Es Todo lo que tiene debajo Digo es Y es delicado Conviene que los jóvenes Lo sepan bien Maldecir el pasado Es condenarse A empezar otra vez Un árbol Sin tierra Y sin raíces No es árbol Es muerto Un hombre sin raíces Los hombres de hoy Muchos pretenden No ser hijos de nadie Si no son hijos de nadie Son alba primitivo Hemos empezado A través de la aventura No se puede uno Desentender del pasado El hombre Si somos optimistas Pensemos que sí El hombre que soy yo Estoy sostenido Estoy siendo Vivo Todo lo que fueron Mis antepasados No humanos Y todos los animales Y todas las plantas Y todas las piedras Este soy yo Resumen de toda la línea De la evolución Que hemos descrito Pero lo que no soy es Resumen de todo lo humano Contemporáneo mío Esto todavía no lo hemos logrado Porque el hombre Desde que está en la tierra Desde que estalló La nosfera El hombre es insular Hablamos el primer día de esto El hombre es de clan Y hemos vivido hasta hoy En clanes Clanes que todavía hoy Se llaman naciones Por ejemplo Y que se necesita un pasaporte O un idioma O un mapa O un avión Para superarlo ¿Verdad? El hombre por tanto Ha vivido en planes Aisladamente Por tanto Cada hombre O cada grupo de hombres Era su grupo de hombres Heredero él En vertical De todo el pasado Pero propietario Del presente En una insula Aisladamente Y al lado Otra isla de hombres Otro clan Herederos también De todo el pasado Pero aislados Y no solamente No se traspasaban Comercialmente la comida Ni las ideas Que eran muy pocas No daban de sí Sino que incluso Se traspasaban La muerte Se odiaban Y se mataban Y se estribuían Esto no lo hemos superado todavía La guerra Está a la orden del libro Por primera vez En la historia Las fronteras Se virulan Viajando en avión Se pasan fronteras Sin pasar También se puede viajar En tren rápidamente Sin demasiados pasaportes También se puede viajar A través de las ideas Del mundo Porque todo el mundo Hoy sabe dos o tres idiomas Y si no Simultáneamente Te los traduce Por primera vez Esto hace 20 años Que es posible Por primera vez Por ejemplo Un teléfono Nos trae noticias Al mismo tiempo La televisión Nos las presenta Al mismo tiempo Que sucede Y cualquier cosa Que sucede En el planeta No solamente La conocemos Sino que emite ondas Y repercute Una guerra en Israel Puede ser mañana Guerra aquí en casa Un grifo de petróleo Que cierran en el Yemen Pueden ser coches parados En Madrid O sea que ya Estamos en ¿Dónde estamos? En una isla Sí, en una isla Que es todo el planeta Por primera vez Convivimos Somos optimistas ¿Eh? Todo lo que diré ahora Es igualmente pasado Que futuro Es igualmente realidad Que profecía Es igual Es igual Estamos por primera vez Viviendo juntos En una misma casa Estamos por primera vez En la posibilidad De al vivir En la misma casa Compartir la misma mesa Digo que estoy haciendo Profecía Pero va siendo realidad Es la primera vez En la historia De la humanidad En que las ideas Son universales Se escribió un libro En el Japón Y al mes Está traducido aquí Y las ideas japonesas Están aquí Es más todavía Como les dije De Edgar Morin Por ejemplo Ya existen en el mundo Almacenes de datos Computadores Almacenes de datos Donde los datos Por lo menos En materias Muy determinadas Están prácticamente Todos almacenados De forma que Apretando un botón Te sale En dos minutos Tienes a la vista Todo aquello que se sabe En todo el mundo Sobre aquel templo Por primera vez En la historia Pues bien Si durante dos millones De años Dos millones de años Que llevamos en la tierra El hombre Ha vivido Y ha logrado La altura nuestra Amirable Modestia aparte Pero admirable La nuestra Con muy pocas ideas No compartimos Dos millones de años De humanidad Que manejaban Cada clan Una idea O dos Digerir Comer Y dormir Y reproducirse No pasaban de ahí Durante dos millones De años Pocas ideas Y encima No compartidas Si ahora La humanidad Además de ser Mucho más numerosa Vive junta En el sentido De que Todo es de todos Las ideas Son muchas Y encima Compartidas Háganos Háganos Un cálculo De combinaciones Verán Cero Dos ideas O tres Tan pocas combinaciones Pero millones de ideas Cada día Combinados Y se pueden combinar Porque la computadora Y el cerebro Están aquí Evidentemente Que En un minuto Se hacen Más combinaciones De ideas Que en toda la historia Humana Conocida Es la primera vez Que sucede Y entonces es Estoy hablando ya De la socialización Socializar Significa Lo que el hombre Es Sabe Y puede A disposición De cada hombre Esa es la socialización Con lo cual Dice Taylor El hombre Que hasta hoy Tiene una conciencia Individual Que la tenemos Hija Y por tanto Tributaria Hija De Influencias De otras Concientes De otros saberes Es muy posible Que esté asomándose El hombre A una época En que Su conciencia Individual Esté a disposición De todos Los individuos Y la conciencia Individual De todos Los individuos A disposición De cada uno Con lo cual Tendremos El poder El tener Y el saber El ser En síntesis Disponible para cada uno Está social Todo el patrimonio humano La pena es que El socialismo oficial No habla más que Del mini patrimonio Que es el tener ¿Verdad? Eso no lo hemos superado Que pena El humanismo Lo quiere superar Y es lo que hemos de lograr Este año Se nos promete Que todo será Las minas El petróleo La propiedad Todo es de todos Es común Este es el mini Socialismo De aficionados Y para empezar Lo que el hombre Debe tener en común Es el ser Y Fromm Te lo explicó muy bien Nada es nada Si no se es Por mucho que tengas No es nada Lo que tienes Si no eres Y todo es poco Si no se es Pero también Nada es todo Si se es En un socialismo De principiantes Como el que patrocinamos Todavía En un socialismo De principiantes El que no tiene No puede aportar Desgraciado En un socialismo De verdad Siempre uno puede aportar Lo que es Aunque no tenga nada Lo que uno es Por poco que sea Es más Que todo el tener De todos los que tienen No lo hemos pensado Tener no es nada Es exterior Es como si dijeras Alfa Tenía una propiedad En la luna Alfa era Alfa era Todo lo que ha dado De sí Ya Que importa Que un hombre Tenga propiedad En la luna Claro Vale Vale para consolarse De la desolación Del no ser Naturalmente Y hay quien no tiene Más que propiedades En la luna Pero otros No tienen propiedad En ninguna parte Pero tienen ser Ser Y en el ser En cualquier rincón Del ser Cabe Todo el universo El cosmos entero Como posesión Cabe en cualquier rincón Del ser De que vale Tener el mundo en la mano Si uno es vacío por dentro La frase es conocida Interesa mucho Ya lo creo Bueno pues La socialización De Gabriel Taylor No es la del tener Es la del ser Todo aquello De densidad De calidad humana Que el hombre Ha logrado Ahora Los cuatro mil millones Que estamos en la tierra A disposición De todos Esto Llevaría a una revolución Total En que El mundo sería Una aldea Del universo En que los aldeanos Seríamos todos Y compartiríamos Todos El ser de todos No podemos calibrar No podemos calibrar De ninguna manera Que es capaz De dar de sí La socialización Del ser De todos los hombres Si logramos Si logramos pues Si logramos pues que Además de ser herederos De toda la vértica Seamos copropietarios De toda la horizontal Estamos salvados Saldrá un hombre nuevo Que no podemos prever De ninguna forma Que sea Que sea Telar Y Heidegger Le gustaba Decir esta expresión También Dice Hasta ahora Se ha creído Que todo animal Que camina Sobre dos patas Es hombre Es ironía Pero es humanismo Es humanismo Se puede caminar Sobre dos patas Y pertenecer Al reino inferior Ser animal Y el hombre Que es intuitivo Suele decir Animal Es hombre Es hombre No todo aquel Que anda Sobre dos patas Es hombre El hombre No es su figura Es su calidad Y el humano Pretende formar No formas de hombres Sobre dos patas Sino calidades Les preguntemos Si una gran evolución Ha dado en nosotros Como producto Una forma erecta Puestos de pie Y pensante Como decía Darwin Ahora nos vamos a preguntar Esto será el croquis El pequeño dibujo lejano De la fisonomía humana Pero ahora Si en esas dos piernas Que nos sostienen de pie Desembocan además Los logros de las otras dos piernas De al lado Y los otros Y los otros De forma que todos Acumulemos El ser de todos Esto te resultará Que lo que cuenta en el hombre No es andar de pie Que es el milagro Recuerden que Darwin Para él es el milagro Un día un mono Se puso de pie Y pensó Y fue el hombre Es la maravilla Esto es para empezar Ahora nos preguntamos Cuando todos los que piensan Estando de pie Que no son todos Se lo comuniquen Se lo comuniquen ¿Qué sucederá? Tendremos al hombre En calidad La calidad Esta calidad La intuimos A través de la historia Del pasado Pero no la podemos decir Nadie puede todavía Imaginarse Cómo será el hombre Que sea heredero No solo del pasado Sino de toda la contemporaneidad Eso no lo sabemos Posiblemente es un monstruo Nos parecerá un monstruo Lo interesante es que Teilhard Ya a punto de morir Como León Blois Esta escuela francesa Es maravillosa Decían Y esto está A punto de sufrir A punto de sufrir Cuando nos invad el pesimismo Razones hay para ello Hay que pensar Que es un pesimismo de parto Estamos engendrando Posiblemente Al primer hombre De dimensión Planetaria Que habrá existido Hasta ahora Somos He dicho insulares Somos de clan Por primera vez Somos habitantes de la tierra Y podemos además Correrla y dominarla En pocos días Es toda nuestra Por primera vez Podemos tener a manos Ya disponible El saber del hombre Contemporáneamente En todas partes del mundo Cuando esto sea verdad El hombre Será socializado En el sentido del ser Y este ser Será tributario De todos No seremos solamente Hijos de nuestros padres Sino hoy mismo Hijos Del vecino Que tenemos al lado O del japonés Que está pensando Cosas El hombre Posiblemente es Omega Pero un hombre Total Y completo Es Omega Total Total De hombre Social Clark Taylor Como saben ustedes Pone aquí A Cristo Que es La síntesis De la humanidad Donde iba Alfa Alfa Cristo es Omega, Alfa y Omega Y Cristo Omega significa El hijo del hombre ¿Quién de nosotros es hijo de hombre? Somos hijos de algún hombre y una mujer Y algunos más por debajo Pero hijos del hombre, del hombre De la humanidad, no lo somos todavía nadie Estamos a punto de ser Y esto viene significado Como punta de flecha Como adelanto de la humanidad En Cristo, Cristo es el único Hombre que ha sido de verdad Hijo de toda la humanidad Es la profecía Ahora detrás de él, se abre el abanico Y vamos acercándonos a la punta Que él abre, es la Iniciación, el adelanto y el retroceso Siempre la historia hace así Se tira una piedra y se vuelve atrás Es como para pescar, igual Tiras y cuando ya no puedes más, aflojas Y cansas el pez y vuelves a tirar La historia se hace igual, por indicaciones Por profecías, por adelantos Luego el rechazo, hay que volver atrás Has dicho demasiado, luego poco a poco Se va conquistando Pues bien, la presencia, la intuición Se ha dado ya en la humanidad Ahora la humanidad por primera vez recogiendo Todas sus puertas del pasado y del presente Está apuntando a Omega Que será un hombre totalmente desconocido Como hemos hablado Como hemos hablado de tiempo y espacio Esta mañana quiero terminar con una idea Que es la mejor de todas Para terminar lo de tirar y abrir el diálogo Y es El presente no existe No existe El presente no es más que El futuro que se hace pasar Lo que yo iba a decir Cuando lo he dicho Ha sido dicho Y ha quedado dicho No existe presente El futuro que gota a gota Va pasando al pasado Esto creo que ya es pasado El presente que es pues El apoyo del pie del futuro Cuando pasa al pasado Bien, en este momento Está la humanidad en un momento Para definir presentes Este es un presente Este es un presente En el cual el futuro El hombre social Ya se está haciendo pasar Este es el presente que vivimos Este es doloroso Pero sin duda es Una inmensa aventura Empezó en Alfa Y termina en Omega Ya he terminado la lección Quieren que Dialoguemos sobre el tema Da de sí mucho Y no se implicaría Que concentráramos las ideas Que no nos fuéramos Preguntando Si es válida La teoría de Teilhard No interesa Si es válida La visión del hombre Como meta Como Omega Que él presenta La visión del hombre La visión del hombre La visión del hombre Continúa, ¿no? Entonces O está mal creado El término La expresión Porque no lo entiendo Claro Pero yo lo entiendo Yo creo que De nada advierta Es realmente Al decir La expresión Para mí el hombre No continúa La patrilla La patrilla La visión del hombre La visión del hombre No es descubrirlo bien El término Pero no entiendo Por qué luego Sigue hacia adelante En esa visión Para mí la visión Se refleta en la visión La palabra reflexión Tiene dos sentidos Y el de Teilhard Como el de los alemanes Es una reflexión filosófica No es el reflejo De un rayo de luz Sobre el espejo Sino que es El retorno Del pensamiento Sobre sí mismo El rebote del pensamiento Para Teilhard Reflexión Significa Que el hombre Piensa Y al pensar Es capaz de pensar Su pensamiento Refleja Vierte su pensamiento Por tanto No es solamente Un pensamiento lineal Sino que la conciencia Es aquella característica Del hombre Solamente del hombre Que es capaz de pensar Y luego de juzgar Su pensamiento De pensar Si ha pensado bien Por tanto Esto supone No solamente Una densidad Para Que para pensar Sería lineal Y sería elemental Una densidad De patrimonio Para coger el pensamiento Y doblegarlo Sobre sí mismo Sino que además Supone todo el futuro Y ahí quizá está El punto de vista Supone todo el futuro Porque Cuando el hombre Piensa su pensamiento Lo primero Lo primero que piensa Al pensar el pensamiento Es que el pensamiento No acaba de ser pensamiento Y que por tanto El pensamiento Siempre puede ser Más cualitativo Más denso Su pensamiento El que no piensa El pensamiento Jamás sabe Si el pensamiento Es todo lo puro Que puede ser Solamente lo puede saber El que piensa El pensamiento Y que por tanto El punto de reflexión Que es el lugar Este es el hombre El hombre es el lugar En el cual el pensamiento Es reflejo Se viento sobre sí mismo Es aquel lugar En que el hombre Descubre Justamente por la reflexión Del pensamiento Descubre que Él todavía No es el que ha besado Y aquí está el punto Posiblemente es discutible Como tantas cosas De él Es que Telar Si tiene un defecto Es que la intuición Le va delante Del saber Sabiendo Siendo un mostro El saber La reflexión Bueno la reflexión Ya estoy diciendo La palabra La intuición Va por delante Y esto acuña palabras Que él no cuida de explicar Muchas veces El medio divino Por ejemplo No cuida de explicar Y a veces cuando explica Las explica O filosóficamente O empíricamente Y es cuando Hay que ir por él Haciéndose de las palabras Como del pasamanos Dejándolas Te agarras Pero sigues Telar Es un hombre De estos de rebote Ahí te ir por él Siguiendo La intuición Si está sucesiva Que yo no En las situaciones Sucesivas De la producción Es Parece Lo entiendo yo Es necesario Que se cumplan Todas esas direcciones Que no van a ser la buena Pero es necesario No es por la falta La necesidad Y Mono lo indica Es necesario Que se cumplan Todas las direcciones Antes De la vuelta Es necesario Que sean todas Antes de la vuelta Entonces Lo quiero unir Para el señor Heidegger Me parece que Exactamente Lo que La crítica Que hace Heidegger A los teólogos Tiene mucho que ver Con este sistema Así que acabó Este sistema De la evolución El llamado Todo el hecho De ese hombre Es que somos Evolución Somos Heidegger Se equivoca Porque esas comiencias Va a despeciar El tronco vertical Que entiendo yo ¿Por qué? Porque sí La mayoría de los teólogos Pueden ser orgullosos Pueden ser orgullosos En cuanto a que sean Esquícitos Pero cuando el teólogo Sea Porque tiene que ser Es que será uno Cuando sea profeta O sea Al final de cabo El teólogo No puede ser orgulloso Porque el teólogo Verdadero El profeta No puede pensar A Dios El Dios Lo que piensa Es Él habla Dios habla por su boca Él no piensa a Dios Sino que Dios Piensa al profeta Él dice al profeta Y a través de él Yo le elijo por arriba Pero también le elijo Por la evolución Realmente la evolución A través de este sistema De concentración Elige Pienso yo A ese representante suyo A ese Dios Que la mina que ha gustado Por debajo Por encima Elige por los dos sitios Por debajo Por el sufrimiento Y por encima Como profeta Pero ese teólogo Ya Es el teólogo Que entiendo yo Que no le capta Todamente Y es El reflejo De la feis normalidad De ese calor Que no le capta Que no le capta Es el teólogo Totalmente Diga Se lo hace a Heidegger No Pienso de otra manera Evidentemente He citado a Heidegger A quien admiro mucho Solamente para Dejar constancia del hecho Simplemente que Heidegger Cuando no admite Es que era muy curioso No sé si alguno de aquí Lo ha conocido Bastaba ver una vez Para darse cuenta De que era muy curioso De que muchas líneas De humanidad Pasaban por él Inéditas Se reían los teólogos Pero era católico No practicaba Su mujer Que vive todavía Está en la catedral De Friburgo Siempre Es súper católica Heidegger Heidegger Se curaba en salud Porque sabía que le dirían Bueno es que Pero la teología Es que no usa Una escalera Fabricada por nosotros Ha caído de arriba La escalera ¿Qué está usted diciendo? El teólogo Que es la revelación Ha caído de arriba Entonces Se puede llegar al altar Y él volvía a decir Pero ten en cuenta Que el teólogo Para demostrarnos Que la historia Ha caído de arriba No tiene argumentos La demostración De los seres En esto Creo que se curaba De su práctica De ateísmo No estaba convencido Que como lo practicaba Pues ahí se curaba Si es la misma Es que la revelación De Dios Es lo que hemos dicho Hoy Es una revelación La raza es omega Sí te pienso yo Que hay un problema Y es que La afirmación De que no somos Quedan los problemas Es un hombre Lógicamente Se tendría que acercar A todos Incluso a los más pensadores Un pensador Sería en que había De ser un hermano Por eso Si no se le perdería Yo tenía que ir a decir nada Pero Poca gente Porque Solamente Los problemas Y 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 los problemas Sí, sí No estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero era un día Es el pensamiento Sí, sí Es que el pensamiento Bueno Del ar no le dolería Lo que acaba usted Decir Porque Del ar no era Un racionalista Hay un orgullo Del pensar Que es racionalismo Y entonces En este caso Es una propiedad Una posesión Cuando el sabio Se enorgullece De su saber Se enorgullece De algo que tiene No de algo que es Que se está apuntando Al ser El sabio Es aquel Que no tiene Más que lo que sabe En cambio El no sabio Es aquel Que sabe Lo que tiene Queda claro Si el saber Es una posesión Es pobre Si el saber Ingresa en el ser Es pobre Hablando de saber De qué Y de ser Yo entiendo Creo que cualquiera Entiende bastante bien Cómo se puede compartir El tener Pero lo que no entiendo Me gustaría Hablar un poquito Es cómo se puede compartir El ser Es muy fácil de decir Brevemente Para que no se entienda ¿Verdad? Yo voy a decirlo brevemente Para que se entienda El ser es contagioso El saber no Las posesiones No son contagiosas Las posesiones Se compran y se ven Son objetos de comercio Lo que uno es Es contagioso Significa que se vierte En el exterior inmediatamente Irradia Pero insensiblemente Claro Como estamos A contraposición De la materia Estamos desmaterializados El ser Ya no es material Entonces Occidente Que es una cultura De posesión De tener Hace mucho caso Al tener Y aprecia Solo el tener Y aprecia Tampoco el ser Que ni siquiera Lo tiene Estructurado Ni comercializado Que no se puede No lo aprecia Entonces ¿Cómo Un pobre hombre Yo que sé Tarado En silla de ruedas Puede Influir Por tal que sea Por tarado Que esté Es el ser hombre Es tan denso Es tan denso Que está ahí Es como un material Radiactivo Que está emitiendo Continuamente Lo que no emite Es la posesión La posesión no emite Lo emite Por debajo Muy por debajo Una finca Una finca De 200 hectáreas No emiten ¿Cómo que se emite? Millones al año No emiten En cambio Un pobre hombre Pobre hombre Incluso a nivel Casi Casi recién llegado De la animalidad Es tan denso El ser del hombre Que emite Continuamente De otra forma Si fundáramos Una sociedad De héroes Digamos de santos Para entendernos Santos Que decir calidad humana Siete santos Juntos Aunque no se digan Nada Ni tengan nada Han creado el cielo ¿Cierto? Tan denso El ser es El ser Y es lo que quizá Estamos a punto de descubrir Todo lo que podamos tener Es muy poco Si no somos Y el ser es Es que una persona Que es de verdad Se impone inmediatamente No sabes por qué Ni habla siquiera Se impone Ante Como antes de su padre Era incapaz de hacer Una porquería Delante de papá ¿Por qué? ¿Por qué te castigas a la mujer? Papá emitía un respeto No se puede Es que nosotros Si logramos una humanidad En que todos nos respetemos Emitamos respeto No podemos hacer ninguna porquería Ya Ya que simplemente Nunca más Esto es dicho rápidamente Para que no se entienda Lo que es ser Gracias Gracias Hablado también Sobre el estampamiento Y Hablado De también De también De un tiempo De un catagón En que se quita Que es Algo subjetivo De un tiempo Es importante De un tiempo Y No hago objetivo Que se pueda En el otro Es decir Que se puede En el otro En el otro En el otro Y Parte que En el segundo totalmente y respecto a esta pregunta de mucho sentido como entiende teilar si que tendría sentido porque yo sobre la cuestión de tiempo y espacio tengo una inmensa confusión en el sentido de que creo que estamos descubriendo una forma de tiempo y espacio nueva porque si te metes por la física las cosas son bastante claras en matemáticas no lo son tanto y en metafísica son menos claras digo que me parece que estamos en un momento yo diría que hoy en día estamos en un momento en que el concepto de espacio y tiempo está bajando una pirámide para ponerse en un rellano especial digamos que tenemos una gran confusión desde luego los sentidos no son las palabras son sinónimas en física ni en metafísica esto es un poco de ensalada ahora en telar si aunque él no se mete en las cuestiones de espacio y tiempo sin embargo las utiliza más aristotélicamente que kantian parte del arte es muy importante decir que parte del arte casi todas estas cosas son herramientas de trabajo y el sentido de herramienta que yo aprendí de Heidegger justamente es muy importante porque la herramienta solamente sirve cuando sirve cuando no sirve estorba si no tienen ustedes herramientas en casa sirve cuando sirve tener un destornillador a punto si pero no pues ¿dónde lo pones? es que es muy importante la idea de herramienta entonces espacio y tiempo para teilar son herramientas las usas, las utilizas o las dejas y luego dices oye pero aquí no aquí no funciona claro es como si dices oye para para montar una silla no funciona el martillo no funciona eso es lo que está mirando si es de tornillo la silla clara de golpe te das cuenta que hay herramientas que funcionan cuando funcionan pero que después se estorban esta idea hay que tenerla clara en telar sobre todo no tiene discusión posible y posiblemente ahí está la grandeza del hombre porque las cosas terminadas son siempre pequeñas pues son limitadas y el hombre mientras no esté terminado no tiene límite mientras no esté terminado cuando lo esté si algún día lo está porque claro el acta apunta yo como jesuita debía apuntar y es que las cosas están terminadas bueno las cosas no terminan en sí todas terminan más allá de sí las han visto incluso la mageria y la vegetación no terminan en sí dan de sí siempre algo superior y el hombre parece según el que no dará de sí algo superior sino una calidad de hombre superior que es o menos pero lo que sí es importante para teilar es que cuando el hombre logre su dimensión o sea cuando el hombre se termine que se terminará se terminará en una dimensión sin dimensión se terminará más allá de sí así como el vegetal termina en la dimensión del animal y el animal termina en la dimensión del hombre el hombre no termina ni en su dimensión ni en la futura la dimensión del hombre es sin dimensión es omega es el final pero el final sin final se entiende el horizonte siempre penúltimo siempre cuando llegas al último dices espera otra y cuando lo alcanzas es que hay otra la idea de la penultimidad del hombre es muy muy bonita muy moderna entonces creo que uno de los peligros en la cual es que hemos ocurrido en el mismo donde ha sido los animalismos o las metodologías y las hipólicas el en la cual es que 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 entonces anteriormente ha dicho que no se puede estar entregar sino su validez entonces mi pregunta era si no congiría su teoría a una antropología también idealista en tanto en cuanto que estaría partiendo de una visión de la naturaleza también prácticamente la clásica que es una visión que era visada a pesar de que no se eliminan los que tampoco se eliminan es una visión que es una visión estaría en donde no hay peligro todavía de seguir contemplando a donde con un ser superior y separado de la naturaleza aunque no de la ley entonces seguir consumiendo unas antropologías idealistas y por tanto no válidas leyendo a Tilar bien desde luego no de ninguna manera rotundamente Tilar no es idealista en el sentido peligroso diré ahora enseguida por qué y segundo el hacer del hombre un arrabal de la creación digamos un suburbio o un extraurbio de la creación no es nunca el peligro de Tilar el hombre es siempre depositario y tributario como los ríos en los cuales confluyen otros tributario de todo lo que le viene de debajo y de al lado y de arriba no interesa pero el hombre está envuelto en humanidad por ahí no hay peligro Tilar teóricamente no desconoce ni olvida ninguna de las realidades que integran el hombre porque ni siquiera olvida las futuras realidades que integran el hombre segundo vuelvo al idealismo una utopía de hombre un hombre tan idealizado que esté erradicado o destrasplantado o extraplantado de la realidad de la tierra no es posible porque justamente el hombre omega que patrocina a Tilar solamente será posible con la solidaridad de todo lo humano y si falta solidaridad ya no será posible que el hombre total y este hombre total tampoco es un hombre ideal en el sentido de que nunca él dará una definición de este hombre que ahí se cuidó muy bien de no caer como dice que omega igual a qué tipo de uno omega es el hombre total es que sí pero en la idea de conciencia de Tilar no hay que poner esta conciencia no había entendido la pregunta que me iba por otro lado la idea de idealismo en el sentido francés de Descartes para Kant Tilar no la cree absolutamente yo creo que ya lo he dicho no sé a quién absolutamente no no una adoración de la razón no existe en Tilar aunque cuando él la usa tan magistralmente yo creo que tendríamos que decir que Tilar que no es racionalista cuando habla de conciencia habla de la conciencia del hombre o sea aquella conciencia del hombre que solamente la plenitud del hombre hace posible y que por tanto abarca todo ser de hombre el hombre es su conciencia usted sabe que hay una escuela actual que está diciendo que el hombre es su conciencia y no más y no más eso es una importancia porque bueno en un sentido vulgar lo creemos todos voy a poner un ejemplo usted suponga que se muere y se va a la eternidad supongamos que creemos estoy abreviando no estoy afirmando nada si yo me voy a la eternidad digamos me salvo y al estar en la eternidad estoy salvado yo el salvado no sé que soy yo el que estoy ahora en la tierra yo no me he salvado el yo de ahora no se ha salvado y eso lo entendemos todos si si al salvarme yo no me doy cuenta de que soy yo el que me he salvado no se ha salvado el yo en la justicia si yo no tengo conciencia de mi al estar salvado yo no me he salvado yo soy mi conciencia en ese sentido burlar se entiende bien claro si usted dice a ver si yo al estar en el cielo yo no soy yo no sé que soy yo bueno pero me habré salvado no te habrá salvado si tú no sabes que eres tú no te has salvado es que no eres tú tú eres tú conciencia sé que he corrido mucho pero si me dan cuenta verán que es verdad si yo al salvarme no he de saber que soy yo para qué quiero salvarme solamente por el hecho de no saberlo yo me habré salvado materialmente me habré salvado pero al no saber que soy yo el que me he salvado no me he salvado así me he encontrado la última creo que hacemos una dicotomía inútil es que la conciencia de las cosas es la conciencia la nuestra claro que no evidentemente que no lo que me gustaría que se entendiera bien yo te he dicho totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que pasa es que hay que entender bien lo que se dice cuando se dice lo que son ellos que yo no soy más que lo que son ellos y segundo lo que se quiere decir cuando yo digo yo no soy más que ellos porque aquí hay una realidad pensada hay una realidad pensante ¿no? si yo digo yo no soy más que estas gafas bueno entonces aquí hay dos cosas yo que digo que no soy más que estas gafas y estas gafas que no dicen nada pero para yo decir que yo no soy más que estas gafas solamente lo puedo decir si lo digo bien siendo yo las gafas y por tanto la conciencia de no ser gafas se debe a que soy gafas si corro demasiado no sé si faltan si la afirmación que hace usted usted la dice en toda su dimensión hay que suscribirla toda hay que suscribirla toda evidentemente categoría temporal posiblemente el espíritu no es más que materia eclosionada y la materia no es más que espíritu condensado y Einstein tiraba por ahí si decimos que alfa no es más que la realidad vertida en el tiempo pues ya está dicho todo otra vez vamos a ver lo mismo y que conciencia es la realidad vista desde arriba entonces la conciencia no es más que la realidad vista desde arriba es lo que usted ha dicho antes bueno feliz navidad feliz año nuevo creo que Alejandro les tiene preparados las las folias de la bibliografía